Parado en el mismo sitio, quizás los corazos más Esperando por un taxi, que sé que nunca vendrá No vendrá, no vendrá, sé que es un taxi, nunca vendrá No vendrá, no vendrá, sé que es un taxi, nunca vendrá Tengo a mi chicas queriendo, para llevar la pasión Como no vengo un taxi, la Eva me matará No vendrá, no vendrá, sé que es un taxi, nunca vendrá No vendrá, no vendrá, sé que es un taxi, nunca vendrá ¡Hey! ¡Taxi! Pero realmente es inútil, ponerse a un taxi a esperar Ya que por más que se espera, el taxi nunca vendrá No vendrá, no vendrá, sé que es un taxi, nunca vendrá No vendrá, no vendrá, sé que es un taxi, nunca vendrá ¡Hey! ¡Taxi! 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 ¡Taxi!